Escuela de Ingeniería Bioquímica. Más de 40 años de experiencia en el área de los bioprocesos. Primera de esta índole a nivel nacional. Contamos con dos carreras de pregrado y programas de posgrado para formar profesionales de excelencia. Nuestra unidad de asistencia técnica nos destaca en el mercado nacional, otorgando asesorías y servicios a las empresas del más alto nivel. Investigación e innovación, pilares fundamentales de nuestra enseñanza y desarrollo.